Hace un tiempo atrás en el pueblo de Belén de una virgen nació Jesús el Hijo de Dios Mientras por la tierra estuvo, les formó el destino de aquellos que fueron a Él Y al final de todo, en la cruz murió para nuestra salvación Un amor su vida dio, un amor su sangre derramó Jesús fue clavado en la cruz, tomando nuestro lugar Su cuerpo soportó, inmenso dolor y humillación En la cruz del conquistó, perdón y salvación Su cuerpo y amor Música Despreciado y desechado, entre la gente Su cuerpo traspasado, por nuestras rebeliones Unido por nuestros pecados, sobre Él cayó el castigo Precio de nuestra paz Sin decir palabra, hasta la cruz llegó para nuestra libertad Por amor su vida dio, por amor su sangre derramó Jesús fue clavado, Jesús fue clavado en la cruz Tomando nuestro lugar Jesús fue clavado en la cruz, perdón y salvación Y al tercer día resucitó, Jesús se levantó Dios fue clavado en la cruz, perdón y salvación Por amor su vida dio, por amor su sangre derramó Jesús fue clavado en la cruz, perdón y salvación En la cruz del conquistó, perdón y salvación Fue por amor Fue por amor